hola panas de youtube este vídeo les traigo un unboxing de wala de funky punky este es mi primer unboxing bueno no fue fácil de encontrar los wala como había un montón de wala de pokémon y fui hasta el oxxo y los encontré estos dos y estos lenis los encontré en otra tienda bueno vamos a ver los wala por ejemplo no tienen los nombres de pinky pow en 2021 sin tenían pero en este no del 23 que estamos ahora sólo nada más tiene cremoso y esponjoso y eso da más lo que dice que mal bueno acá están mis primeros funkys de lenny sólo el plateado y el transparente no se ve bien esta calidad que tengo grabado sin devora empezaré a abrirlos primero este veremos que sale ok no se ve bien pero voy a sacarlo a ver bien ya lo que claro pero si salió un funk y como va a salir dos creo que tiene error la bolsita no creo que se vea así después lo revisamos a ver si sale otro no sólo está el pan abrimos el siguiente pero antes me extraño de que si es un error no sé pero pueden ver esto porque los demás le salga así la bolsa pero dígame en los comentarios si les salió esto así en wala no sólo está stinky pero este es uno y la otra este skycat que lleva dos veremos si hay otra no mala suerte nada más están los panes ahora abriremos los funkys veremos que sale Ok, al parecer, creo que es NUTS, versión transparente, a ver el foco el cel. No se ve bien esta calidad que tengo grabado. No, ni Jot en foco. Pero si al menos no lo tengo. Abrimos el otro que se viene raro. No, 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 no. Que carajos, no abre esta cosa, y no quiero romper la envoltura. Abre pinche bolsa de miel. Ya la abrí. Y salió Stinky. Aquí está, a ver el otro. No men, otro solo dos, pero son multicolor, este que no tengo. Y un repetido, un error para Vuala de la bolsa. Bueno, que error hubo Vuala. Ahora los Funkys bajo el cel para eforcar. Cortaré el video mientras. Acá están los figuras Pinky. Me cambié la voz pero un poco el tono XD. Tenemos a Lenny, transparente. Y el plateado. Y a Stinky normal, en color, y el repetido, y acá está Nudes versión transparente jeje. Pero bueno, si puede ser un error de la figura, dentro de la bolsa pero no mostré a Nudes. Si les gusta mi unboxing de Vuala, díganme cuantos abro, en los videos. Yo me despido, y nos vemos en otro siguiente video. Chao.